Saludarles a ustedes pueblo de Chimorazo, gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes por estar presente en este acto cívico, el más grande del que hemos convocado mientras he sido prefecto, compañeros. Muchas gracias pueblo de Chimorazo. No estamos en contra de nadie, ni a favor de nadie, pero antes quiero iniciar agradeciendo a la ministra Paola Pavón, porque inmediatamente tuvo la disposición del señor presidente, nos hizo llegar la comunicación. Acto seguido consiguió una cita nuestra asambleísta José Luira Muñoz y allá nos fuimos compañeros a Quito. Luego de la sesión extraordinaria llevado acá, yo solamente estoy cumpliendo lo que ustedes consejeros ordenaron, que llamemos a esta gran movilización cívica de este día, con la presencia de nuestros compañeros asambleístas. A continuación, también por gestión del doctor Mauro Andino, de nuevo nos recibió la ministra Paola Pavón, gracias doctor Mauro Andino. Bueno, claro, seguro estamos compañeros, que a algunos no les ha de gustar lo que estamos haciendo aquí, pero aquí estamos compañeros. Antes de leer algunas frases, yo quiero hacer una consulta a ustedes compañeros y que tienen que responder compañeros. Todos los que queremos la consulta popular, alcen las banderas, alcen las manos, alcen los sombreros, para que esto caigan en Quito los burócratas de la CONARI. ¡Carajo! Esos son los que quieren regalar nuestro territorio a la hermana provincia del Peñari y del Guayas. Aquí estamos chimboracenses para decirle a la CONARI, de manera especial señores asambleístas, que tienen que analizar nuestra documentación, porque no se han dado la paciencia de leer toda nuestra información. Nosotros presentamos hace 145 días en castones la documentación y no han tenido la bondad de leer, de revisar, porque estos territorios que hoy estamos defendiendo... Siempre ha sido del chimborazo y por siempre seguir ha sido del chimborazo, compañeras y compañeros. Compañeros, esta movilización cívica de la dignidad de los chimboracenses es en defensa del territorio, compañeros. Porque Setelegui y Culebrillas es de chunchi, es de chimborazo, compañeros. Chimborazo, señor presidente, señor gobernador, chimborazo honra sus compromisos. Mi palabra está comprometida está comprometida con el señor presidente. Y por eso es que ahora yo le pido al presidente que llame a consulta popular para que defina nuestros territorios, compañeros. La heredad territorial es sagrada. No se negocia con nadie, compañeros. No vamos a negociar con nadie. No vamos a pedir de favor a nadie. No vamos a mendigar a nadie. Solo queremos que se respete y que el pueblo, el soberano, ustedes, los que habitan en Cubal, en Huangras, en Pomacocho, en Santa Rosa de Chicho, en la comunidad de la Azuay, en la isla, sean los que se pronuncien y digan soberanamente a dónde quieren seguir perteneciendo. Y estamos seguros que van a decir, vamos a seguir el chimborazo. Porque chimborazo, desde que yo soy prefecto, no me he descuidado de ustedes. No estamos defendiendo solo el territorio, compañeros. No es solo el territorio, compañeros. Hay algo más sagrado. Es la vida de nuestros habitantes. Es la vida de nuestros seres humanos, como son los que viven en la isla, los que viven en Cubal, los que viven en Huangras. Es la vida misma la que estamos defendiendo, compañeras y compañeros. La interculturalidad y la participación ciudadana en Chimborazo no es negociable, compañeros. Y por eso, gracias, amigos alcaldes. Desde el alcalde mayor, el cantón Río Bamba. Gracias al alcalde de Payatanga por ser solidario con nuestro pueblo de Alausí, de Chunchi y de Cumanda. Gracias a mí, compañero alcalde de Colta. Gracias, que Dios te bendiga. Porque hoy no es tu cantón, pero es nuestra provincia. Porque gracias en tu cantón, en el cantón de Osvaldo Esprada, solucionamos de la manera más amigable. Y por eso hay que reconocer a los amigos prefectos de Bolívar y de Tungurahua, que con ellos no hubo problema y solucionamos amistosamente. Gracias, compañero alcalde de Penipe. Gracias por estar aquí, defendiendo su provincia, compañeros. Su provincia y mi provincia, compañeros. Compañero alcalde de Chambo, Moncayo y Paco Fielo también se suman en eso. Porque ellos son de Chambo, compañeros. Adivinen quién va a ganar la consulta por territorio. Ahora sí digan, chimborazo, compañeros. Compañeros, por eso es que se recordarán ustedes cuando yo decía que hay que declarar personas no gratas a los dirigentes de la Conay y de la Cuachunare, porque ellos se fueron a Huangras y ya hicieron la consulta comunitaria y ya vinieron entregando al cañar, compañeros. Por eso es que cuando vengan estos sinvergüenzas a chimborazo, no hay que recibirles, compañeros. Hay que cerrarles las puestas, porque estos son 20 territorios que no son de ellos. ¿Y saben qué dice el informe de la Conay? Y ahora le están dando razón a la Conay, porque dicen que los que viven en Jubal y los que viven en Huangras son migrantes de Cotopaxi. Imagínense, compañeros, eso es lo que dicen este mal técnico, Raúl Muñoz de la Conay, claro, ha acogido el pedido de la Conay, pues, compañeros. Por eso a los dirigentes de la Conay, aquí, compañeros, hay que cerrar la puerta, compañeros, porque ellos solo buscan intereses de ellos, nosotros, el interés colectivo de nuestra provincia, compañeros. Compañeros, ¿qué dice la historia? En 1824, según el decreto de la Gran Colombia, nuestra provincia era grande, como es ahora, compañeros. Pero ahí, Ambato, Guaranda y Macas, era de la provincia de Chimborazo. ¿Se dan cuenta cuánto nos han quitado, compañeros? Y todavía quieren seguirnos quitando, eso es lo que nos vamos a permitir, compañeros. En el siglo XX, siempre se mantenía Huangras, Jubal, y la isla como Chimborazo. Compañeros, compañeros, la característica cultural y étnica de Jubal y Huangras se mantiene por huar. Aquí está, pues, que les hemos presentado un joven nativo de Jubal, hoy actual, vicealcalde del Cantón Alaucí, el compañero José. Esa es la vestimenta de nosotros, que no hay cómo confundir, compañero. Por eso es que vamos a seguir luchando, compañeros. Y por último, compañeros, en 1969 se crea la primera escuela en Huangras. En ese entonces, ha sido director de educación, mi asesor principal, el licenciado Carlos Moreno, y él crea la escuela y designa como el primer profesor desde Chimborazo, en Huangras, a nuestro amigo, a nuestro maestro, segundo Agitimbay, profesor de Huangras, compañeros. Hoy, en la actualidad, trabajan nuestros profesores desde el distrito de Alaucí, Chunchi, son los que están educando allá. Por eso es que les des de Chimborazo, compañeros. Toda la documentación de toda la vida se ha hecho en Machupayas. La inscripción de matrimonios, de bautismo, las escrituras de los terrenos, todas las pensaciones de las muertes. Todo se ha hecho en Machupayas, en Alaucí. Por eso tengan la seguridad que vamos a luchar hasta el último, compañeros. Porque no es posible que quieran arrebatar el territorio de nuestros ancestros, compañeros. Nuestra posición, compañeros asambleístas, luego de agradecer su gestión en la asamblea, nuestra posición incaudicable, consulta popular, compañeros. Y ya planteamos nosotros el 16 de abril, compañeros. De nuevo, un posiacaso, no hayan visto en antes, compañeros. Vamos a hacer por Cantón. Pero esto, a nuestros comunicadores sociales, a todos ustedes, gracias por cubrir la noticia de Chimborazo. Pero queremos que hagan llegar a la CONALI, al Ministerio, a la Secretaría de Gestión Política, a nuestro presidente, que es lo que quiere el pueblo de Chimborazo. De nuevo, los que estamos de acuerdo por la isla, por Jual, por Huangras, por Pomacocho, los que estamos de acuerdo con la consulta, compañeros. Hacen la mano en la bandera, compañeros. Todos, compañeros, estamos dispuestos a invertir lo que sea necesario. Que no se preocupe el gobierno si tenemos que gastar plata del Consejo Provincial de los municipios respectivos en la consulta popular, ahí estaremos presentes, compañeros. No importa lo que cueste la consulta popular, ahí estaremos, compañeros. No nos obedecen con la movilización. Viene el siguiente paso, compañeros. Eso lo saben ustedes y lo saben en el gobierno. Estamos seguros que nuestro presidente, como es analítico y consciente, va a llamar a la consulta simplemente para que define el pueblo, el pueblo. No queremos que nos den definiendo nadie, compañeros. De mi parte, a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. ¡Viva el Chimbalazo! ¡Viva! ¡Viva!